Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos desarrollando una serie de charlas que concretamente se remiten o que se refieren a la historia de la Iglesia. Concretamente estamos en la cuarta de las sesiones y concretamente vamos a hablar de los aspectos, todavía estamos en el primer milenio lógicamente de la Iglesia, y vamos a tratar de los siguientes puntos. En primer lugar, los padres de la Iglesia Oriental, después de los padres de la Iglesia Occidental, y esto incluye a San Gregorio Magno, pero también hablaremos de otro Papa Magno, que es San León, y por fin hablaremos de las órdenes religiosas y concretamente de San Benito, y haremos una referencia también a su hermana Santa Escolástica. Bueno, pues vamos a centrarnos en primer lugar en los padres de la Iglesia Oriental. Pero quizá antes de incidir en ese aspecto concreto, pues tendríamos que hacer referencia a que los primeros siglos de la Iglesia Católica, o de la Iglesia Cristiana en general, antes de que se dividiera, pues son siglos en los que hay una verdadera discusión sobre algunos puntos de la teología que era necesario aclarar. Por eso, existen una serie de concilios en los primeros tiempos que establecen las directrices básicas de lo que hay que creer sobre la Santísima Trinidad, sobre la Virgen, sobre las naturalezas de Cristo, etc. Concretamente, entre los siglos IV y el siglo IX hay un ciclo de la historia conciliar de la Iglesia que incluye una serie de concilios, ocho, y que merecen ser por lo menos mencionados porque ahí, como digo, se quedan concretados una serie de puntos que después ya no se van a discutir. En primer lugar, pues tendríamos que citar el primer concilio de Nicea que se da en el año 325 d.C., donde se definió la consustancialidad del hijo con el padre. De esto ya hemos hablado en alguna de las sesiones anteriores. En segundo lugar, el concilio de Constantinopla, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Este se da en el año 381 d.C. El tercer concilio ecuménico es el concilio de Éfeso, que es conocido porque se proclama la Maternidad Divina de María y ahí concretamente se concreta la segunda parte de la Ave María, precisamente. Y también se da la primera condena del Nestorianismo, según el cual la naturaleza humana de Jesús había sido eliminada o asimilada por la naturaleza divina, y no había dos naturalezas, sino solamente una, que era la divina, porque la humana de Jesús había sido aniquilada. Bueno, pues esto se condena. Posteriormente se dio el concilio de Calcedonia, que este es del año 451, donde se definió la doctrina de las dos naturalezas en una única persona de Cristo. Ahí ya se quedaron las cosas verdaderamente claras. Después tenemos, en quinto lugar, el segundo concilio de Constantinopla, del año 553, que condenó como nestoriana la doctrina de los tres capítulos. Que esto, pues habría que explicarlo más, pero bueno, basta decir que se trataba de que, bueno, seguía coleando todavía el nestorianismo, y concretamente aquí se define definitivamente el asunto. Y luego está el tercer concilio de Constantinopla, en el año 680-681, que se formuló la doctrina de las dos voluntades en Cristo, que era lo siguiente que era necesario determinar. Si había dos naturalezas, había una voluntad, la divina, una voluntad, la humana. Bueno, pues se dice que hay dos voluntades en Cristo. Esos son los seis primeros concilios ecuménicos. Podemos decir, en resumen, que los dos primeros concilios dejaron clara, definieron la doctrina teológica sobre la Santísima Trinidad, y en los cuatro siguientes, las verdades cristológicas fundamentales. Es decir, era muy importante determinar qué era Jesucristo para la Iglesia, y aquí queda perfectamente definido en los cuatro concilios siguientes a los dos primeros. Pero no son los únicos, porque hemos dicho ocho. Efectivamente, hay otros dos concilios más. Dos concilios ecuménicos en Oriente, que será el segundo de Nicea, del año 787, que formuló la doctrina de la ortodoxia sobre el culto de las imágenes, y precisamente toda la discusión que existió sobre la validez o no de las imágenes de Cristo y de los santos, que aquí quedó verdaderamente claro. Y después, por último, el cuarto concilio de Constantinopla, desde el año 869 a 870, que puso término al cisma de Focio y que los griegos no reconocen como ecuménico, porque precisamente a partir de Focio se produce la división en el cisma de Oriente y hay una parte de la Iglesia que considera que Focio tenía razón. Y entonces se separan de Roma. En este periodo, que es un periodo realmente confuso, donde hay una serie de opiniones teológicas encontradas, nos encontramos que hay unos hombres que son verdaderamente ejemplares, como vamos a ver, que definen y que ayudan con su doctrina a clarificar la doctrina de la Iglesia. Son lo que se llaman los padres de la Iglesia. Y, bueno, pues, por ejemplo, Juan Pablo II, en un escrito del año 1980, dice que padres de la Iglesia se llaman a aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Eso es una muy buena definición. Inicialmente, padres apostólicos son los primeros, que son los, digamos, la segunda generación, los que escuchan de los apóstoles la predicación de Cristo y la recogen en sus propias homilías. Pero, ampliando un poco más, pues, podemos hablar de los padres de la Iglesia, que incluyen prácticamente hasta el siglo VIII. En realidad, son unos grandes escritores que ponen por escrito, porque además tienen, como vamos a ver, una grandísima formación teológica, filosófica, humana. Es decir, son personajes que tienen una talla intelectual considerable y, bueno, pues, además, tienen que tener tres características para que sean considerados como padres de la Iglesia. La primera, la antigüedad. Hemos dicho que tienen que ser anteriores al año 750. Por tanto, son de esta época de los primeros ocho concilios ecuménicos. Y, en segundo lugar, tienen que tener una ortodoxia en la doctrina. Es decir, tienen que estar de acuerdo con lo que la Iglesia ha dicho siempre. Y, por otra parte, una santidad de vida, que eso es lo característico. Recuerdo a un pensador que me decía, si quieres alguien que conozca el Evangelio, no solamente que sea un erudito, sino que, además, sea creyente. Bueno, pues, esto es algo parecido. Es decir, la santidad de vida, precisamente, es lo que da apoyo y fortaleza o sentido a lo que se está predicando. Se puede ser un gran teórico, pero si no se vive lo que se está predicando, la verdad es que es como si tocáramos una campana que no llamara a nada. Bien, entonces, también es importante definir, como, por ejemplo, hace San Vicente de Lerins en el año 434, que la autoridad de los padres es grande. Y así dice, hay que recibir las sentencias de aquellos padres que, viviendo santa, sabia y constantemente en la fe y comunión católica, merecieron ya sea morir fielmente en Cristo, ya sea ser felizmente muertos por Cristo. Pero hay que creerlas de acuerdo con esta norma. Todo lo que todos o muchos afirmaron, manifiesta frecuente o perseverantemente, en uno y el mismo sentido, tengase por indudable cierto y confirmado. Este es el criterio que ha tenido siempre la Iglesia católica. Es decir, las opiniones de los santos tienen que estar de acuerdo con la tradición de la Iglesia. Entonces, cuando tenemos que hay una serie de manifestaciones que se acogen y que continúan con la tradición de la Iglesia, y además, pues se exponen brillantemente o no, pero normalmente se exponen brillantemente, pero sobre todo, están en continuidad con lo que se ha dicho siempre, lógicamente, y no hay discordancias, pues aquí tenemos que entender que esto es una afirmación que está asentada y además respaldada por el Espíritu Santo, en definitiva. También podemos decir que con el Concilio Vaticano II que esta doctrina, en el campo concreto de la interpretación de la Sagrada Escritura, fue sancionada por el Concilio de Trento, que afirma a nadie le es lícito interpretar la Escritura contra el consenso unánime de los padres. Es decir, cuando todos los padres de la Iglesia han manifestado una determinada doctrina y por tanto está en concordancia con lo que ha dicho la Iglesia siempre, de forma uniforme y única, pues lógicamente esto se considera doctrina asentada y se considera prácticamente de fe. Bien, entonces, dentro de estos padres de la Iglesia, ¿a quién podemos citar? Podemos citar bastantes, pero de momento, tradicionalmente, se mencionan cuatro padres orientales y cuatro padres occidentales o latinos. Los padres orientales son, lógicamente, aquellos que desarrollan su actividad en lo que sería el Imperio Romano de Oriente, que durante mucho tiempo es el que delimita, es el contenedor verdaderamente de la Iglesia Católica, el Imperio Romano. Por eso, hay unos padres que están en la parte oriental y otros padres en Occidente. Entonces, los padres orientales vamos a citar los siguientes. En primer lugar, podemos citar a San Atanasio, como todos ellos, como vamos a ver, son personas que destacan intelectualmente de una forma considerable. San Atanasio, que vivió entre el año 296 y el 373 d.C., fue formado en filosofía y teología filosófica en Alejandría, de donde fue obispo. Participó en el primer concilio de Nicea y se convirtió en gran defensor del símbolo niceano, es decir, del credo, de la redacción del credo. En la Iglesia Oriental, San Atanasio se sigue considerando un gran escritor y además que crea una influencia en la liturgia, etc. Y, bueno, él se interesa también por el monacato egipcio y escribió La vida de San Antonio, San Antonio, evidentemente, San Antonio Abad, que en Valencia llamamos San Antonio en el del porquete porque en los iconos orientales San Antonio se le representa siempre con un cerdo al lado y la gente popularmente le llama patrón de los animales por lo del cerdito pero lo que no tienen en cuenta es que en Oriente un cerdo representa el demonio. Entonces, lo que el icono está diciendo es que San Antonio Abad venció al demonio, lo tenía ahí domesticado. Bueno, pues, ese San Antonio que hoy día podríamos decir que es un santo de la iglesia copta porque evidentemente vivió en el desierto de Egipto, pues, es conocido precisamente por lo que escribe de él San Atanasio. Este sería el primero de los padres orientales que tendríamos que citar. En segundo lugar, podríamos hablar de una tríada que son los padres capadocios. Son tres padres, padres de la iglesia. Son tres. Son San Basilio el Grande, San Gregorio Neacianceno y San Gregorio de Nisa. Los padres capadocios, lógicamente, como su nombre indica, viven en Capadocia, que es una región, hoy día están prácticamente en el centro de Turquía y donde pues, hay todavía una enorme profusión de pinturas y de restos de iglesias, aunque algunas convertidas en establos y cosas así, porque desde hace siglos esto está bajo el islam. Pero, no obstante, viendo los restos que quedan en Capadocia del cristianismo, podemos hacernos una idea de la importancia que tuvo en el pasado. Bueno, pues, estos tres padres capadocios, San Basilio, San Gregorio, San Gregorio, San Gregorio, o sea, San Gregorio Neacianceno y San Gregorio de Nisa, pues, vamos a decir algunos detalles sobre su vida, para que tengamos una idea de su importancia. En primer lugar, citamos a San Basilio el Grande. Vivió entre el año 330 y el año 379. Desde el año 370 fue obispo de Cesarea en el Ponto, no de Cesarea marítima o de Cesarea la de Palestina, sino en el Ponto. De familia muy rica, cristiana de varias generaciones, su abuela fue Santa Macrina la Mayor, discípula de San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neocesarea del Ponto. Este San Basilio estudió en Cesarea de Palestina, esa es la otra Cesarea, en Constantinopla y en Atenas, es decir, que tenía realmente un conocimiento bastante exhaustivo de lo que era la cultura de Oriente. Concretamente en Atenas fue compañero de Gregorio Neacianceno y amigo, curiosamente, del que luego sería Juliano el Apóstata, al que nos referíamos en una sesión anterior, es decir, un emperador que apostata del cristianismo y vuelve al paganismo. Pues bien, San Basilio es una gran figura de la Iglesia Oriental y además, pues como cabe pensar, precisamente por la discusión que existe y que tiene una gran importancia en los primeros siglos, luchó contra el arianismo. su hermana Santa Macrina la menor lo convenció de entregarse a Dios, es decir, que su vocación fue incitada por su propia hermana. Y se cuenta una anécdota de San Basilio que es que el emperador valente que era arriano, ya hemos visto que el arrianismo pues costó un poquito de que fuera eliminado del imperio romano y después pues arraiga, como vamos a ver en los bárbaros, pero se cuenta que el emperador valente que era arriano le envió al prefecto modesto para atemorizarlo, para llevarle al buen camino del arrianismo y ante la reacción de San Basilio este prefecto le dijo nunca me habló nadie de esta manera y San Basilio le contestó es que todavía no habías chocado con un obispo, es decir, estos eran unos obispos que en su momento tenían las cosas claras y una autoridad manifiesta y no solamente por haber autoridad que eso pues hace hablar a una persona con convicción y además convence también hay que decir que y por citar alguna cosa más que su obra sobre el Espíritu Santo es un tratado importantísimo aún ahora es decir, San Basilio tiene una gran importancia no solamente en la iglesia oriental sino también en la iglesia occidental aunque quizá menos porque nosotros estamos muchos años viviendo un poco al margen de la iglesia de Oriente pero allí es un personaje realmente importante el segundo de los padres capadocios que vamos a citar es San Gregorio Nacianceno este vivió entre el año 329 y el año 389 era hijo del obispo de Nacianzo en Capadocia es llamado Gregorio el teólogo o el teólogo trinitario nos podemos hacer una idea precisamente por qué porque pues desarrolla su teología en torno a la Santísima Trinidad era compañero de estudios de Basilio y como él fue un asceta varias veces lo quisieron hacer obispo pero él se resistía como obispo de Constantinopla donde al final pues terminó recalando como ejerciendo como de obispo presidió el concilio de la ciudad de Constantinopla aunque posteriormente se retiró a la vida solitaria entre sus obras pues podemos citar los discursos de tipo dogmático y panegírico y una serie de poesías y cartas que han llegado hasta nosotros el tercero de los padres de Capadocia es San Gregorio de Nisa del que se sabe que murió el año 396 son todos por tanto de unas fechas muy parecidas es llamado el filósofo es decir este es Gregorio el filósofo fue hermano menor de Basilio el Grande al que le llamaba maestro que le consagró obispo de Nisa luchó contra el arrianismo como no cabía menos que esperar y desde la filosofía platónica es decir que como he dicho son personajes que tienen un bagaje filosófico importante y saben utilizar perfectamente el racionamiento por otra parte se le considera padre de la mística y destacan sus homilias sobre el cantar de los cantares que es un tema realmente muy original y muy interesante dentro de lo que es el antiguo testamento bien entonces aquí tendríamos a los padres capadocios pero tenemos que hablar de otros dos padres orientales el tercero sería San Juan Crisóstomo Crisóstomo significa boca de oro por tanto lo que estamos refiriendo es a que lo que más se destaca de él es precisamente que era un magnífico orador y un sorprendente o muy competente exégeta de la Biblia había nacido en Antioquía el antioqueno de nacimiento y también de formación se fue formado allí y terminó siendo también obispo de Constantinopla concretamente un momento importante de su vida es la enemistad es enemista con la emperatriz Eudoxia y pierde la sede y es desterrado hasta su muerte es decir que aquí tenemos que bueno esto era una cosa que pasaba muchas veces es decir el poder civil y el poder religioso pues luchaban entre sí y en ocasiones ganaban unos y en ocasiones ganaban otros en este caso San Juan Crisóstomo pues al final es desterrado a pesar de que había tenido una importante influencia en la doctrina de la iglesia oriental y luego tenemos que citar por último lugar a San Cirilo de Alejandría este es un poquito posterior vive entre el año 412 y el año 444 fue sobrino y sucesor del obispo teófilo de Alejandría e intentó que esta sede tuviera primacía sobre la de Constantinopla probablemente basándose en la idea de que Alejandría era una sede de un importante miembro que es San Marcos que es el que al que se le atribuye la creación de la iglesia de Alejandría y cosa que no ocurría con Constantinopla que era una sede política lógicamente entonces bueno ahí no triunfó y al final pues impuso la idea de que Constantinopla era la segunda Roma y por eso tenía que tener prevalencia el obispo de esa ciudad está clarísimo que se enfrenta a Nestorio y al Nestorianismo lógicamente y mantuvo la ortodoxia y precisamente por eso pues ha pasado como un gran defensor de esa ortodoxia a la historia de la iglesia por último querría resaltar que se considera un gran defensor del título de madre de Dios para la virgen es importante pensar que precisamente es el título primero que se da a la virgen de las distintas declaraciones que se hacen en los distintos concilios la primera declaración sobre el carácter de la virgen es la teotocos es decir la madre de Dios y efectivamente pues ese es el título que en algunos sitios se sigue diciendo yo como se puede ver soy de Valencia y estoy encantado de que la forma habitual de dirigirse a la virgen en Valencia sea la madre de Déu es decir la madre de Dios conservando precisamente uno de los títulos teológicamente más profundos y además el primero en el que se define en torno a la virgen bien hemos hecho una rapidísima visión de algunos de los padres de la iglesia oriental y nos corresponde ahora entrar en los padres de la iglesia occidental uno de los cuales es San Gregorio Magno pero por eso queremos hacer una coda refiriéndonos a otro papa magno que es San León porque San Gregorio fue papa y San León también podría estar San León dentro de los padres latinos pero tradicionalmente se menciona entre ellos cuatro San Jerónimo San Agustín San Gregorio Magno y San Ambrosio estos padres occidentales escribieron todos en latín por eso se clasifican también por su escritura es decir siempre se ha dicho la iglesia griega que es la que escribe en griego la que habla en griego la que reza en griego que sería la que tenía su sede en el imperio romano de oriente y luego pues la iglesia latina que es la que utiliza el latín como lengua franca en la liturgia entonces los orientales escribieron generalmente en griego como estoy diciendo aunque también los hubo que se expresaron en otras lenguas porque eso tampoco es de descartar por ejemplo el sidio el copto el armenio el georgiano el árabe etcétera sabemos que el copto es el egipcio tradicional el egipcio inicial y pues ya digo que podríamos hablar de más pero los tradicionalmente citados como padres de la iglesia occidental o padres latinos pues serían san ambrosio como digo san jerónimo san agustín y san gregorio magno vamos con el primero de ellos que sería san ambrosio san ambrosio vive entre el 333 y el 397 es un hombre de formación romana y una brillante carrera civil sin embargo fue elevado a obispo de milán por aclamación popular siendo todavía solamente un catecúmeno lo cual es algo sorprendente es decir no estaba todavía bautizado estaba formándose como cristiano y ya el pueblo pidió que fuera su obispo es decir porque era un hombre porque se ve muy brillante y que llamaba mucho la atención en su forma de expresarse y su carácter claramente católico además san ambrosio no solamente como vamos a ver algunos aspectos de su vida lo vamos a decir pero quiero empezar diciendo que a su ejemplo se debe la conversión intelectual y el bautismo de san agustín o sea aunque solo fuera por eso san ambrosio tendría un puesto en la historia de la iglesia porque san agustín es un grandísimo santo y además es otro de los padres occidentales pero bueno san ambrosio es quien convence a san agustín que iba buscando la verdad y al final la encontró escuchando al obispo de milán bien como digo san ambrosio tuvo un grandísimo prestigio el hecho de que fuera nombrado como he dicho obispo así por las buenas sin estar bautizado todavía indica que entusiasmaba a las multitudes y además no solamente esto sino que fue amigo y consejero de tres emperadores aunque tuvo que escogar a uno de ellos Teodosio el Grande por la matanza de Tesalónica exigiéndole público arrepentimiento es decir es otro obispo ya vemos que los obispos de la antigüedad eran unos obispos que tenían las ideas claras y como he dicho una autoridad manifiesta hasta el punto de oponerse al propio emperador y dejar las cosas claras lo cual no quita que una cosa es exigir que el emperador se comportara adecuadamente y otra cosa es que eso no le impidiera que a su muerte hiciera de él un impresionante elogio fúnebre tan sentido como la oración que pronunciara años antes en memoria de su antecesor Valentimiano II ella se ve que era un grandísimo orador y era capaz de tocar las las mentes y los corazones de la gente que le escuchaba entonces ese gran prestigio también influyó enormemente en la cristianización del imperio que hay que tener en cuenta que en esa época todavía no estaba realizada de forma absoluta es decir los cristianos se van imponiendo en la administración del imperio precisamente por su autoridad por su capacidad y por su sabiduría en este caso pues San Ambrosio de Milán fue el primer cristiano en conseguir que se reconociera la supremacía de la iglesia frente al Estado esto es como siempre cuando hay una crisis en la iglesia muchas veces es una crisis por falta de santos eso de estas crisis mundiales son son crisis de santos es una gran verdad es decir a veces cuando la iglesia pasa por un bache lo que necesita es la santidad de sus miembros y bueno pues esto es claro que cuando hay miembros santos la iglesia sube crece y además arrastra progresivamente además San Ambrosio desterró de la política romana a los paganos no solamente pues fue el primero cristiano en conseguir que se reconociera la supremacía de la iglesia frente al Estado sino que además hizo una hoy diríamos en plan en mal plan una especie de purga de paganos pero en aquel momento era una cosa lógica es decir los cristianos de esa época eran unos cristianos coherentes por la cuenta que les traía y lógicamente pues apoyarse en ellos era una idea bastante consecuente en el año 393 consiguió además que Teodosio primero prohibiera los juegos olímpicos por su carácter pagano lo cual pues hoy día nos parecería también pues una introvisión inaceptable pero que en aquel momento estaba dentro de la lógica y de la coherencia es decir por aquí hacer un festival en honor a los dioses cuando lo que se pretendía era dar honor al único dios existente también hay que decir que creó nuevas formas litúrgicas de hecho la diócesis de Milán se considera que tiene un rito especial que es el rito ambrosiano precisamente por eso por San Ambrosio de Milán y además pues precisamente fue uno de los promotores del culto a las reliquias en occidente que inicialmente pues no eran muchísimo menos comparable al que existía en oriente entre otras cosas porque las reliquias por ejemplo de la pasión o de algunos santos que estaba en oriente no se habían traído a Europa esto sin embargo pues va aumentando progresivamente y uno de los primeros que incide en la importancia de las reliquias es precisamente San Ambrosio de Milán el segundo padre occidental es San Jerónimo que también tiene una vida realmente curiosa e interesante era dálmata es decir que había nacido en Dalmacia y su nombre auténtico era Eusebio Jerónimo es un hombre inquieto como prácticamente todos los padres occidentales y los orientales de la iglesia y bueno vivió en Antioquía y Constantinopla en Tréveris y en Roma que fueron las sucesivas residencias de San Jerónimo en un momento determinado decide irse al desierto para hacer penitencia por sus pecados pero descubrió que la vida de una eremita no era lo suyo era un hombre muy activo muy inquieto y la verdad es que regresó a Roma es curioso pensar que había viene de haber estado viviendo pues en soledad y sin embargo resulta que cuando llega a Roma el papa San Damaso lo hace su secretario o sea que es un cambio radical de estar despreocupado de las cuestiones del mundo a estar muy preocupado del gobierno de la iglesia San Jerónimo fue polemista apasionado y un gran latinista eso también es importante es decir el dominio del idioma hace también mentes claras y racionales sobre todo en latín ya sabemos que precisamente se ha estudiado mucho tiempo por ejemplo en Alemania aunque no tienen una raíz latina y precisamente porque se demostró que los niños que estudiaban latín tenían una facilidad mayor para las matemáticas lo cual habla del carácter racional precisamente de la lengua latina y es una lástima que se haya perdido absolutamente en Europa bueno volviendo a nuestro tema efectivamente San Jerónimo promovió el ascetismo en su labor de dirección espiritual de nobles damas de la aristocracia romana a las que probablemente les vendría muy bien desarrollar esa rama ascética pero la dureza con la que corregía los defectos le granjeó muchas antipatías no sé por qué me lo estaba imaginando que eso iba a ocurrir así que después de haber pasado pues ya digo desde ser un eremita a ser un hombre metido absolutamente en el barullo de Roma pues decidió irse a vivir a tierra santa y afortunadamente que lo hizo porque nos ha legado dos bueno algunas obras muy importantes por ejemplo una de las cosas que hace San Jerónimo es irse a vivir a Belén quienes hemos estado en tierra santa recordamos que junto a la basílica de la natividad pues hay una serie de grutas subterráneas que están conectadas y que están prácticamente al lado de lo que era la casa de o sea la habitación que está en la cueva de Belén y efectivamente en Belén pasó sus últimos 35 años en una cueva cerca de la natividad es decir que ahí incluso se encuentra la tumba de San Jerónimo y que estaba haciendo allí pues estaba haciendo una grandísima obra que fue traducir al latín las sagradas escrituras precisamente San Jerónimo su gran legado ha sido la traducción oficial y lo ha sido hasta 1979 de la Biblia lo que se llama la célebre Vulgata es decir hay que tener en cuenta aunque nos pueda sorprender hoy en día que el latín no se consideraba para los romanos el idioma culto sino el idioma popular el idioma culto que era mucho más fino y que concretaba mucho más era el griego pero era mucho más internacional el latín es algo parecido a lo que ocurre con el alemán y el inglés el inglés es un idioma mucho menos que define mucho menos que el griego perdón bueno que el griego también pero que el alemán por eso los que estudian teología hacen teología en alemán mientras que pues bueno los que hacen teología en inglés tienen verdaderos problemas porque las palabras son muy poco o sea son bastante menos concretas pues esto ya pasaba entre el latín y el griego el griego era mucho más claro y hacer una traducción correcta al latín pues no era una cosa fácil San Jerónimo se propone hacer esto porque él es bilingüe y empieza a hacer una una traducción que ya digo ha sido hasta prácticamente casi contemporánea hasta nuestros días ha sido la traducción oficial de la Biblia bueno tampoco se puede decir que San Jerónimo fuera infalible es decir algunas de las traducciones pues podrían ser mejores y de hecho pues hay una neovulgata que intenta mejorar la traducción de San Jerónimo y bueno pues por eso la vulgata ha dejado de ser la versión oficial de la Biblia en latín bien entonces la célebre vulgata fue declarada por el concilio de Trento como una traducción auténtica es decir como aquella que fuera de referencia y esto significaba que en materia de fe y de costumbres está exenta de error lo cual no quiere decir que no tuviera algunas expresiones que pudieran ser mejor traducidas una cosa no quita la otra el tercero de los padres occidentales es San Agustín y hemos hecho referencia a él se convirtió precisamente por la escucha de la predicación de San Ambrosio él había nacido en África es decir en Hipona y se llamaba Aurelio Agustín y fue hijo de otra gran santa que es Santa Mónica y de un padre pagano todo esto lo cuenta lógicamente en sus confesiones libro que citaremos después la verdad es que tuvo una juventud bastante turbulenta fue padre bueno se lió con una chica fue padre de un muchacho y no parecía que tuviera una vida muy ejemplar como para ser convertido en santo y en obispo y sin embargo pues es uno de los grandísimos santos de la iglesia efectivamente eso le costó muchas lágrimas y muchos y muchos rezos a su madre pero bueno hay un momento que él cuenta en sus en sus confesiones que tiene prácticamente un éxtasis con su madre y la verdad es que ella quedó compensada porque consiguió que se convirtiera y además pues consiguió un gran santo para la iglesia en cuanto a la formación de Agustín pues evidentemente es un intelectual era maestro de retórica y un hombre de su tiempo es decir era un hombre activo no era un un asceta pero bueno pues había estado buscando como digo la verdad y cayó en el maniqueísmo una doctrina según la cual pues siempre hay un bien y un mal que están prácticamente al mismo nivel entonces San Agustín como hombre de su tiempo que es interroga también en torno a los acontecimientos históricos que le ha tocado vivir y en especial concretamente pues lo que él vive es la ruina del imperio romano de occidente las invasiones bárbaras a las que nos referiremos más adelante y pues efectivamente murió justamente pues en el en el en la en la toma precisamente de la caída del imperio romano a manos de los bárbaros ¿no? entonces lo que a él le llama mucho la atención es que lo que había sido el imperio romano cuando consigue ser un imperio romano cristiano pues precisamente tiene una ruina que cabría esperar que fuera lo contrario ¿no? que tuviera un grandísimo esplendor bien de San Agustín se citan muchas cosas hay un episodio que todos conocemos pero que es importante citar en este caso que es el famoso episodio según el cual un día paseaba por la orilla del mar pensando sobre la doctrina de la Santísima Trinidad y vio a un niño que llenaba un cubo de agua del mar y lo vaciaba en un hoyo una y otra vez un hoyo en la playa lógicamente esa agua volvía por debajo al propio mar con lo cual era absolutamente imposible que se notara ningún tipo de cambio en el mar ¿no? y efectivamente San Agustín le pregunta ¿qué está haciendo? entonces claro se considera que esto es una especie de visión o de una manifestación un signo porque el niño le responde estoy sacando todo el agua del mar y la pongo para ponerla en este hoyo y entonces San Agustín como es lógico le dijo pero hombre eso es imposible a lo cual el niño le respondió pues más imposible es tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios y claro ahí solamente habría que decir que luego el niño desapareció lógicamente es decir fue una visión que le hizo entender que lo que estaba intentando él era absolutamente imposible y pues esto queda de manifiesto la gran obra de San Agustín o por la que es muy conocido a nivel iba a decir a nivel popular es sus confesiones en este sentido hay que decir que claro es maestro de retórica del siglo IV escribe de una forma bastante compleja es decir es como si fuera un escritor barroco y pues es muy frecuente escuchar a gente que ha comprado el libro de las confesiones de San Agustín y lo ha dejado al poco tiempo porque las frases son muy alambicadas entonces en este sentido hay que buscar una buena traducción que manteniendo el contenido de lo que dice San Agustín pues digamos que desenrolle o en fin deje de una forma plana pues las expresiones para que se puedan entender de una forma más sencilla existen ediciones interesantes y es interesante también leer las confesiones de San Agustín desde luego es un libro que causó una verdadera impresión porque él cuenta todos sus pecados en ese sentido es decir como tuvo una vida disoluta al principio en fin y cuenta algunas cosas de su absoluta intimidad que llama la atención incluso hoy en día habla es una autobiografía espiritual desde su infancia hasta su conversión y como digo es una obra maestra de la literatura universal no solamente de carácter religioso sino incluso también desde el punto de vista cultural también San Agustín comenta el antiguo y el nuevo testamento y trata los grandes temas de la teología como no podía ser menos y bueno pues añade es decir hace avanzar la teología de forma muy interesante otra de sus obras es la ciudad de Dios que es un ensayo de teología de la historia que le preocupa mucho es decir por qué la historia evoluciona en la medida en que evoluciona y en fin eso es propio de una mente que está viendo lo que está ocurriendo y que no está cerrada al mundo exterior y también hay un tratado de apologética en el cual se pregunta por el sentido de los tiempos y el plan de la providencia divina cosa que era perfectamente lógico el título de doctor gracie o sea de la gracia con el que es conocido en la historia de la teología recuerda especialmente el largo esfuerzo que realizó para combatir la doctrina racionalista de Pelagio sobre la gracia es decir la gracia es gracia y es un regalo entonces la doctrina pelagiana pues consideraba que se ganaba todo por esfuerzo y no por un don gratuito de Dios bueno pues ahí está también San Agustín también se le ha llamado corazón inquieto o se menciona como una de sus frases más conocidas precisamente porque recoge precisamente una una expresión que como digo es citada muchas veces es una expresión que dice lo siguiente nos has hecho para ti Señor y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti lo cual es un reconocimiento de su propia inquietud por eso se le puede llamar y se utiliza esta expresión como corazón inquieto para terminar con San Agustín podemos decir que en su ancianidad experimentó de cerca la inclemencia del tiempo que le tocó conocer y como he dicho murió en su ciudad episcopal de Hipona durante el asedio de los vándalos a los que había defendido es decir que había muchos cristianos en aquel momento que consideraban que era una gran oportunidad para catequizar para cristianizar a aquellos que estaban acabando con el imperio romano y él era partidario de esto y curiosamente pues no obstante lo cual pues fue asesinado y murió en el saqueo de la ciudad precisamente por los vándalos que él pretendía evangelizar a la larga se evangelizaron pero de momento pues parecía que aquello había sido un fracaso el cuarto y último padre occidental que vamos a citar es San Gregorio Magno este es papa San Gregorio Magno vive entre el año 540 y el 604 y es ya un romano pero proyectado hacia el medievo es decir ya estamos prácticamente tocando el siglo VII y empieza la alta edad media y en cuanto a su posición como padre de la iglesia pues es el cuarto de los padres de la iglesia que se mencionan y pues hay que decir que desarrolla su vida entre bueno en la lejana Constantinopla pero también en Italia se relaciona con la España visigoda y con la Francia merovingia como vamos a ver también tuvo una vida muy ajetreada inicialmente en su juventud se dedicó a la política y el año 573 alcanzó nada menos que el puesto de prefecto de Roma que era la dignidad civil más alta que se podía obtener dentro del imperio por tanto era un personaje de una relevancia social indiscutible pero sin embargo renunció a esa dignidad y se fue de monje es decir se bueno renunció a todo y se hizo monje a la muerte de su padre en el año pues quinientos setenta y tantos transformó su residencia familiar en un monasterio y trabajó con constancia por propagar la regla benedictina más adelante hablaremos de San Benito pero efectivamente la regla benedictina es la que regía la actividad de los monasterios llegando a fundar basándose en propiedades que eran de su propia familia nada menos que seis monasterios es decir que tuvo una es una labor de fundación importante en el año quinientos setenta y nueve el papa Pelagio II lo ordena diácono hasta este momento había sido civil y lo envía como apocrisiario una especie de embajador a la ciudad de Constantinopla la capital tan importante que es Constantinopla ahí conocerá a Leandro de Sevilla que es uno de los famosos cuatro hermanos aunque su hermano más famoso es San Isidoro de Sevilla que fue obispo y fue ideólogo prácticamente de la monarquía visigoda pero con San Leandro que él conoce en Constantinopla pues mantuvo una correspondencia que se conserva tiene una fluida correspondencia que nos ha llegado hasta nosotros que es realmente interesante después de unos años en Constantinopla regresa a Roma en el año 585 y 586 no se sabe muy bien y se retira nuevamente a un monasterio solicitó el permiso para ir a evangelizar a los anglosajones pero al saber el pueblo de Roma que quería hacer esto pues le pidió al papa que no lo dejara es decir es otro de los santos que fueron muy populares en un mundo en el que los cristianos pues no eran cero a la izquierda sino todo lo contrario era gente importante y con un conocimiento de una sabiduría considerable entonces lo que hace el papa es hacerlo secretario y es secretario de Pelagio II hasta la muerte de este que murió de la peste en el año 590 y como era lógico después de haber sido secretario del papa Pelagio II fue elegido por el clero y por el pueblo de Roma para sucederle así que San Gregorio se convierte en papa y es conocido actualmente como San Gregorio Magno en cuanto a las obras de San Gregorio por decir alguna cosa pues tendríamos que hablar de los morales o de los diálogos que se leyeron con avidez en los hombres medievales es decir que es decir su obra perdura en el tiempo lógicamente entonces es pues muy conocida en la edad media que sustituye en la edad antigua y sobre todo pues es muy popular San Gregorio por el canto gregoriano es decir hay que tener en cuenta que San Gregorio era partidario lógicamente de que la liturgia sagrada y lo sagrado en lo separado se hiciera en una tuviera un tipo de manifestación artística musical que no fuera simplemente un canto popular sino todo lo contrario un canto sagrado y tuvo el gran éxito de crear el canto que llamamos gregoriano y que se ha conservado vivo hasta nuestros días hasta prácticamente el concilio vaticano segundo donde se dice que da igual ¿no? bien el otro gran papa el gran pues otro papa magno es San León San León Magno no es considerado dentro de los padres de la iglesia occidental pero también tiene un enorme prestigio y tiene un carácter importante en su vida San León Magno contribuyó de un modo sustancial a la formulación del dogma cristológico y por eso es conocido además la teología del primado romano y su fundamentación escriturística en el primado conferido por Cristo a Pedro se debe en gran parte a San León por tanto dijéramos que es uno de los papas que contribuye a dar importancia y dar preeminencia al al papado y debía ser una persona que tenía una también una autoridad considerable porque a él se le atribuye el que frenara a Atila y que Atila no saqueara Roma no sabemos de qué hablaron pero lo cierto es que Atila levantó el sitio y se fue de Roma sin entrar en ella y bueno pues eso la verdad es que San León se atreviera a enfrentarse al bárbaro que estaba a punto de saquear la ciudad pues demuestra una enorme valentía como todos estos hombres que he mencionado una claridad de ideas y sobre todo pues la confianza en Dios que evidentemente en este caso no le faltó bueno y para terminar pues vamos a hablar de un cuarto punto tercero o cuarto según como se quiera ver que es hacer referencia a la aparición de las órdenes religiosas y muy concretamente a San Benito aunque haremos una referencia mínima a su hermana Santa Escolástica porque también es fundadora de órdenes femeninas ¿Quién es San Benito? Bueno pues hoy día es uno de los patrones de Europa porque evidentemente Europa le debe muchísimo al monacato y efectivamente San Benito vive entre el año 480 y el 547 y le corresponde un lugar de honor en la historia del monacato latino por ser el padre de los monjes de Occidente su vida está muy vinculada al monasterio de Monte Casino que bueno se conservó prácticamente hasta la segunda guerra mundial en el que fue bombardeado y bueno ahora está reconstruido y bueno pues ya no es lo que era pero por lo menos sigue siendo el lugar por la importancia que tiene un lugar clave en la historia del cristianismo en Europa San Benito fundó varios monasterios en su víaco pero su obra fundamental como digo fue la abadía de Monte Casino que gobernó hasta su muerte bueno concretamente en este monasterio de Monte Casino compuso la celebrísima la celebrísima la celebrísima mejor dicho perdón regla que lleva su nombre y que constituye la principal fuente del código benedictino es decir no solamente es el padre de los benedictinos que tiene su nombre por San Benito sino que además pues lógicamente es el padre de todo el monacato occidental este código que es la regla benedictina alcanzó con el tiempo un éxito inmenso y yo creo que prácticamente cualquier persona culta le suena al menos el lema ora et labora porque efectivamente era la regla que regía la regla típica del monacato occidental es decir donde los monjes no solamente se dedicaban perdón no solamente se dedicaban a la contemplación sino que también se dedicaban al trabajo considerando que el trabajo era parte esencial de la vida de los monjes es curioso que si repasamos algunas de las reglas de la regla de San Benito podemos encontrar que realmente se está definiendo es decir lógicamente cuando uno pone cuál es el ideal de lo que tiene que ser el abad pues está poniendo lo que él quiere ser y pues vale la pena que citemos algunas de estas normas porque son realmente interesantes vamos a ver por ejemplo dice la regla de San Benito conviene al abad siempre estar haciendo algún bien por sus hermanos más que el mero presidir sobre ellos es decir que es una presidición lo que tiene que hacer es el primero en el servicio sea el abad docto en la ley de Dios de tal modo que pueda sacar cosas nuevas y viejas es decir que sea no solamente un seguidor sino un creador tenga autoridad ha de ser casto sobrio y misericordioso siempre prefiriendo la misericordia a la justicia para que él mismo pueda alcanzar misericordia muy coherente con el mensaje cristiano además dice el abad odie el pecado y ame a sus hermanos eso es una regla básica del cristianismo odio al pecado pero amor al pecador y aún en sus correcciones actúe siempre con prudencia y no vaya demasiado lejos no sea que pretendiendo raspar lo oxidado vaya a romper el navío eso es muy claro es decir a veces mantener una postura muy férrea puede originar la pérdida del sujeto en lugar de su corrección sigue diciendo tenga ante sus ojos su propia fragilidad y recuerde que no debe romperse la caña cascada en la misma línea de lo que acabamos de decir esto no significa que deba permitir el crecimiento de los vicios sino que con claridad y prudencia los corte del modo que sea mejor para cada uno mejor sea amado que temido es decir siempre en la misma línea el abad tiene que ser autoridad tiene que ser padre que es lo que significa abad viene del hebreo ab que es el nombre del padre igual que abba es papá pues abad tiene la misma raíz es el el que es el padre de la comunidad y eso es lo que él pretende que no sea el que rija el que simplemente tenga el mando sino que se convierta en un padre para todos los que están en el monasterio sigue diciendo la regla no sea el abad no sea violento o impaciente no exaltado ni obstinado no celoso ni suspicaz pues nunca estaría en paz pura lógica y termina diciendo y en sus mandatos ya temporales como espirituales sea prudente y considerado en el fondo pues eso es el resumen de todo lo que hemos dicho es decir el abad tiene que ser ejemplo tiene que ser buena persona y tiene que ser padre y para terminar pues vamos a hacer referencia a Santa Escolástica como hemos anunciado hermana de San Benito Santa Escolástica nació en el año 480 en Nurcia igual que San Benito que se le llama San Benito de Nurcia muchas veces pues bueno pues su hermana lógicamente también y murió en Montecasino en el año 543 era hermana gemela de San Benito fundador de la primera comunidad fundadora en este caso la primera comunidad religiosa no perdón San Benito fundador de la primera comunidad religiosa de Occidente pero ella también desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y al igual que su hermano Escolástica también fundó un convento para mujeres a los pies del mismo monte por eso hemos dicho que murió como su hermano en Montecasino pero evidentemente juntos en el mismo monte pero no en el mismo monasterio como cabría esperar bueno hemos dado unos cuantos pasos más en la historia de la iglesia y hasta aquí dejamos esta sesión la próxima sesión será la quinta si no me equivoco y concretamente esta sesión trataremos algunos aspectos como la caída del imperio romano de Occidente la conversión de los bárbaros la Irlanda cristiana y también hablaremos de San Columbano y otros evangelizadores que hicieron la Europa cristiana